para las licitaciones en el extranjero que se van a hacer en conjunto con la ONU, con esta oficina de la UNOPS, de la Unión de las Naciones Unidas para Servicios y Proyectos. En conferencia de prensa, el canciller mexicano dijo que es la primera vez en la historia que la UNOPS hará licitaciones por encargo de nuestro país. De lo que se trata, pues, es salir a través de la intermediación de la ONU. México puentea, digamos, a través de la ONU acceder a precios más competitivos y a tratar de zafarse de lo que el presidente se ha quejado. Es un mercado muy hostil, el de los medicamentos en todo el mundo. Así el anuncio de esta mañana. ¡Gracias!